Hola queridos amigos, ¿están listos para enfrentarse al misterioso video de hoy lleno de curiosidades y realidades inexplicables? ¿Dispuestos a abrir sus mentes a lo que podría estar más allá de nuestra comprensión? ¡Vais a alucinar! Exploraremos encuentros cercanos con objetos voladores no identificados, testimonios de personas de todo el mundo que aseguran haber visto lo imposible y casos surrealistas. ¡Vamos allá! Ya van numerosas veces en diferentes partes del mundo que suceden cosas extrañas en el cielo. Antes no se daba tanta importancia como a día de hoy. Probablemente porque, en la actualidad, está pasando mucho más a menudo. Estamos más despiertos y más receptivos ante estas situaciones. En Colombia, un piloto vio algo muy cerca a toda velocidad, pero el radar del avión no detectó este objeto. Eso le resultó muy extraño al piloto y capturó con la cámara lo que estaba sucediendo. Este no es ni el primer ni último caso sobre objetos voladores no identificados. Otro caso, el día que se celebraba la independencia, también en Colombia. Justo cerca de los aviones de combate, puede verse como un objeto pasa cuatro veces más rápidos que los propios aviones de combate. No hace falta decir que los aviones de combate suelen coger el doble de velocidad que cualquier otro avión de pasajeros. Imaginaros a qué velocidad iba ese OVNI. En Phoenix, Arizona, muchas personas fueron testigos de una serie de luces que atravesaban el cielo. Las luces eran brillantes, se movían en silencio y parecían estar unidas por una estructura invisible. Este avistamiento masivo fue documentado por numerosos videos y fotografías y generó un gran debate. Pero las apariciones de OVNIs no se limitan solo a Phoenix. Hay lugares en el mundo donde estos fenómenos son tan frecuentes que se han convertido en puntos de encuentro para los cazadores de lo inexplicable. Esto cada vez va más allá. Hay casos que se dejan ver. Estas imágenes son capturadas en el jardín de una mujer en la que escuchaba un sonido parecido a un grillo pero un tanto extraño y vio por las cámaras este cuerpo andando de forma rara. Se puede percibir perfectamente que no es de un ser humano. ¿Qué querrán decirnos? ¿Por qué se nos presentan? ¿Realmente nos querrán invadir o hacer experimentos con nosotros? Hay muchas hipótesis pero la respuesta siempre queda en el aire. Lo mejor que podemos hacer es no pensar mucho en ellos, ni ir a lugares en los que los podamos encontrar, pasar desapercibidos y empezar a normalizar sus posibles visitas. ¿Alguna vez has oído hablar de los reptilianos? Estamos tratando de negociar para que no ocurra. Lo sentimos muchísimo por Corea, por Japón, porque allí vive gente muy buena. Estamos haciendo todo lo posible para que esto. La idea de que los reptilianos son parte de una conspiración global para controlar la humanidad se popularizó principalmente a través del trabajo de David Ake, un ex periodista deportivo británico convertido en autor y orador de teorías de la conspiración. Ake sostiene que una raza de reptilianos extraterrestres ha estado manipulando a la humanidad durante milenios, infiltrándose en posiciones de poder en la política, la banca y otros sectores clave. Según Ake, estos reptilianos tienen la capacidad de cambiar de forma, adoptando una apariencia humana para pasar desapercibidos. ¿Te has encontrado con algo así alguna vez? ¿Y qué decir? De la aparición de los duendes no suelen dejarse ver, pero también están entre nosotros. No somos conscientes de las diferentes especies que nos rodean y no nos percatamos de ello, pero es la realidad. Otro caso real de aparición de duende. En plena calle de noche, unos chicos se agacharon a ver debajo de un coche al escuchar ruidos muy extraños cuando levantan la cámara. Se encuentran con este ser. Un duende de gran tamaño un tanto nervioso, pueden ver cómo se esconde debajo de otro coche. ¿Qué creen ante estas grabaciones de móvil en situaciones reales? Da mucho que pensar. Otro suceso inexplicable en el que numerosas veces se ha podido escuchar. Hombres que aseguran haber visto a sus muñecas mover los ojos, aparecer en lugares distintos, hasta han llegado a verlas caminar por sí solas como si tuviesen vida propia. Precisamente suele pasar con muñecas antiguas. ¿Realmente hay alguien detrás de este suceso? ¿Alguna alma queriéndose manifestar? No hay respuestas exactas ante ello, pero las hipótesis pueden estar bien encaminadas. ¿Conoces a alguien que sufra parálisis del sueño? Hay una hipótesis que nos suelen decir y otra que intentan ocultarnos. Nos dicen que nuestro cerebro desactiva los músculos voluntarios para evitar que actuemos físicamente nuestros sueños. La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro se despierta del sueño a rien, pero el cuerpo aún no ha recuperado la capacidad de moverse. Esta desincronización entre el cerebro y el cuerpo puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. La otra hipótesis que nos intentan ocultar es que este hecho trata de un alma aterradora que se apodera de nosotros, impidiéndonos reaccionar haciéndonos incapaces de cualquier movilidad o del habla. El concierto de Travis Scott en el festival Astroworld el 5 de noviembre de 2021 en Houston, Texas, se convirtió en una tragedia cuando una estampida en la multitud resultó en la muerte de 10 personas y numerosos heridos. La combinación de una mala gestión de la multitud y una respuesta inadecuada a la emergencia fueron identificadas como las principales causas del desastre. El cantante al percatarse de lo sucedido, siguió cantando. Algunos afirmaron que el concierto era un ritual satánico, citando el diseño del escenario, que supuestamente parecía un portal o una boca abierta, y la presencia de una cruz invertida, un símbolo asociado con el satanismo. También se reportaron sonidos inquietantes que incrementaron la sensación de caos. Algunas personas fueron inyectadas con sustancias desconocidas, y eso estaba ya planeado previamente. El cantante dejó caer la idea sutilmente en sus redes sociales. Como pueden comprobar en las redes de Travis, ya adelantaba la idea de inyectar, y preguntó a la audiencia si los vería en la montaña. La mayoría de personas quedaron atemorizadas del suceso, con ayuda psicológica, para superar el gran trauma que quedó en su memoria. Hablando de traumas, junto hay personas que no le muestran importancia a este tipo de sucesos hasta que les pasa a ellos. En muchas ocasiones, grupos de adolescentes se reúnen para hacer la gracia y visitar casas encantadas y hospitales abandonados con el fin de encontrarse algo paranormal, y que decirte, si buscas, encuentras. Estos jóvenes quedaron aterrorizados a las presencias de esas almas que se dejaban ver claramente. Son varias las ocasiones que escuchamos sobre lo que pasa en los paques con los columpios, y es que cuando se acerca la noche, en un día sin aire, sin ningún factor que haga mover esos columpios. Coge en una velocidad un tanto extraña como si alguien estuviese encima divirtiéndose. ¿Lo has visto alguna vez? Míralos de lejos, o evita estar en esa situación. Es por tu bien. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este fascinante recorrido por algunos de los misterios y teorías más intrigantes que existen. Desde avistamientos de ovnis que desafían nuestras concepciones del universo, hasta muñecas con vida propia que parecen salidas de una película de terror. Hemos explorado columpios que se mueven solos en parques desiertos, casas encantadas llenas de fenómenos inexplicables, el polémico concierto de Travis Scott que ha dado tanto de qué hablar, y experiencias con reptilianos. Me encantaría saber si ustedes han tenido alguna experiencia similar, o si han sido testigos de algún fenómeno paranormal. Compartan sus historias en los comentarios. Cuéntenme qué tema les gustaría que exploremos en futuros vídeos. ¿Qué misterio les intriga más? ¿Se esperaban algo de los casos reales que vimos hoy? Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos adentrándonos en lo desconocido y lo extraordinario. Hasta luego, y mantengan la curiosidad viva. Gracias. 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 Gracias.